Y así llegamos al final de este nuevo y gran programa. Qué bien, Fer, que la estamos pasando acá en Punta del Este y cuántos eventos estamos disfrutando. Tenemos una temporada full. Como siempre, vamos con los agradecimientos. Queremos agradecer a Jimena Nogueira, nuestra estilista, y a la marca 13, que siempre me viste muy bonita. En mi caso, como siempre, al doctor Alejandro Pineda, a Betelespa, a todo el equipo de Betelespa, y a la doctora Manaro. Y ahora sí, nos vemos la próxima, ¿en dónde, Luli? En Free Time. Chau, chau. Es momento. Es momento de presentar. Zaira Nara, ¿verdad? ¿Es Zaira Nara? ¿Esto es para Free Time? Free Time, obviamente. O sea que esto con todo el glamour. Ya nos vamos a llevar una parte de la recaudación hoy aquí en la noche de la cantidad. Hermanos separados al nacer. Hermanos separados al nacer. Jamás pensó que en el Conrad encontrarías hermanos separados al nacer. Free Time fue una presentación de ZAP.